Música Hola a todos soy Jose Space Art Recordándote que aquí abajo hay un botón que dice suscribirse Cuando lo presiones dirás suscrito y estarás formando parte de mi canal Y también aquí hay una campanita Que si tu la presionas estará activa y lista para notificarte de todos mis videos Y ahora si comencemos Hola artistas y simmers Hoy vamos a tratar un tema muy diferente Que creo que es algo que ya se vino mencionando en el canal Este proyecto del que voy a hablarles ya había venido trayéndolo Y se trata de Breed Breed es un proyecto que he estado hablando con algunas personas Algunos de ustedes es algo que me emociona Pero quien tiene mejor la idea aterrizada pues soy yo Quien conoce como va a ser la trama de la historia Y todo mejor que nadie soy yo Entonces pues hoy estoy viniendo aquí aprovechando Que ya terminé la portada de Breed Entonces ahorita lo que van a estar viendo es una recapitulación De todo lo que dice, de todo lo que costó Porque esta portada yo ya la había hecho hace unos dos años Y en mi forma de inconformidad En mi forma de decir puedo mejorarlo Decidí hacer un nuevo rediseño para todos ustedes Más que nada porque se había puesto muy estancado Llegó una parte a mi que me decía ¿Para qué mejorarlo si así está bien? Pero luego dije no tengo que mejorarlo por mi Porque yo lo quisiera haber hecho mejor Quisiera haber hecho que se viera de otra manera Y como yo iba iniciando aprendiendo en el dibujo a tablet Entonces no me quería emocionar tanto Pero pues ya he tenido un poquito más de práctica Gracias a Dios ya he contado con mucha más práctica que otras veces Y es por eso que digo, bueno, se rediseña la portada Aquí no voy a decir nada más, la voy a rediseñar ¿De qué va a tratar Breed? Es lo siguiente que vamos a tratar Bueno, Breed es una historia que viene a poner muchas cosas A recordar muchas cosas más que nada que quedaron olvidadas Que como personas estamos olvidando Y que muchos creen que estamos olvidando Pero aquí vendremos a traer a dos protagonistas Todavía no defino muy bien sus nombres Porque podría haber polémicas Pero digamos que ella es una chica Que ha pasado una vida muy dura Y que ahora va a Corea del Sur de intercambio Se va sin decirle a nadie Tan solo su familia sabe a dónde va Y se va en busca de algo nuevo Se va en busca de nuevas amistades Se va en busca de muchísimas cosas Porque al principio se siente muy sola Se siente incomprendida Aún con las personas con las que está muy cerca Entonces pues ella decide dejarlo todo en su país E irse a Corea del Sur Porque pues ha sido Mandada por intercambio escolar Para terminar pues su carrera de diseño Y pues en todos estos retos En todos estos desafíos Que ella quiere emprender Hay otro Hay una persona que se cruza por su vida Que se llama Bueno no se llama Es un chico Es una celebridad Y pues él también A pesar de estar rodeado de tantas luces Y cosas así Se siente que Igual necesita algo más Para completar su felicidad Para completarse a él mismo Y pues este Son dos mentes Que piensan igual Que tienen cosas en común Pero que a la vez son diferentes Y pues juntos Van a descubrir muchísimas cosas Y van a ser pues Los grandes amigos Que se enfrentan a la vida Y posiblemente a un romance Pero no todo va a ser fácil Porque va a haber discusiones Va a haber este Puntos en donde Las cosas pueden tambalear Y ellos necesitan resolver Esa situación Resolver Si es más importante Su vida Si es más importante Ciertas cosas Que la amistad Y muchísimas cosas Serán Recordadas Aquí en Brit Así que yo te invito A que te suscribas A que me apoyes En este gran proyecto Que voy a emprender Va a ser un cómic Que va a estar disponible En una plataforma Después cuando Suba el primer capítulo Tú serás el primero En saberlo Y pues más que nada Te invito a que lo veas No porque tenga Buenos dibujos Sino porque va a ser Una historia super interesante Que igual puedes compartirla Con todos tus amigos Y ya saben que yo soy Dulce Space Art Presentando Let's Breathe Así que Artistas y Simmers Nos vemos